2, 4, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 9, 9 9, 9 8, 9 9, 9 9, 9 9, 9 8, 9 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 9, 10 9, 10 9, 10 9, 9 9, 10 9, 10 9, 10 10, 10 10, 11 9, 10 10, 11 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 15 16 20 20 A la luz, a la luz A la luz, a la luz A la luz, a la luz A su estupar, en el par de misión En la pasada de misión Sigue así, ya me vas A la luz, en la luz, en la luz Escucho la pasada de ayer Respirar y una vez En la luz, en la luz Como dices en la sangre Vamos cantando Dos Sí Es de tu culpa Dos, tres, tres Mil campanas Qué difícil es ¡Listo! ¡Listo! ¿Dónde está mi sueño? ¿Sin solución? ¿Dónde está mi sueño? ¿Dónde está mi sueño? No te digo ¿Dónde está mi sueño? ¿Dónde está mi sueño? Yo no te digo Y nadie puede cambiarme Ok chicos, arriba las puertas de suave, y arriba el mejor equipo del país, arriba el pueblo de Europa, arriba las chivas, arriba las de Pelicanos. Fiesta, en América, fiesta, en América, fiesta, en América. Ok chicos, arriba las puertas de suave, y arriba el mejor equipo del país, arriba el mejor equipo del país, arriba el mejor equipo del país. Cuando el marido del sol. Cuando el marido del sol. Ok, como dices, siempre te podemos llegar, Esa es todo, es humanidad Es su cara, es su pelo, son mis besos, es de beso Esa es todo, es humanidad Esa es todo, es humanidad